Buenas raza, el día de ayer estuvimos jugando QuickyGore, Candela, Inu, Choker y yo y lo que hice el día de hoy fue juntar todos los clips que nos hicieron la raza que por cierto, muchas gracias por hacer los clips y los hice en un solo video entonces les voy a dejar el videito, es una prueba que estamos haciendo y la verdad es que nos gustaría, o al menos a mi me gustaría que después lo hiciéramos un poquito más organizado ya que nos vamos a estar juntando los viernes a jugar Kaisos, si te quieres unir, te puedes unir únete al Discord Retromaniacos, les dejo el link de la descripción también del de tanto de Inu como Choker y Candela, pues los quieran seguir y pues el mío ya saben que aquí está abajo también en la descripción pues bueno, si te gusta el video dale like, no olvides suscribirte al canal y luego les paso los videos a ustedes, a Choker, Inu y Candela por si los quieren poner, si quieren poner su video en YouTube ya saben que yo no tengo ningún problema, así que les dejo el video, espero les guste chido, se me pasaba a decirles, este no es un video para niños, así que les recomiendo el uso de audífonos y cuidado con los gritos ahhh ya 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 ya, ya 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 ya, ya 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 ya... ya 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 lo que hay que hacer ¿Saltaron el mono puñeta? Si jajajaja AAAAH PINCHE BUMPA PUñETA y esa como el de otro de otro de otro de este... Ok, ok, me toca llevar ese Ah, chinga tu madre Ah, qué güey No toques las chingaderas porque te matan No mames ¿En serio? Ah, me lo llevé, puto Ah, chinga tu madre Pinche planta me culió, güey Chingas a tu madre Perdón, chavos Ya pasó el primero, perros Ay, güey, ya había llegado al final, güey Pinches balas, güey, de regreso, güey Ok, yo sé, pa Ah, cabrón, me falló aquí, entonces Ah, te mamaste Clipazo Ah, pinche tortuga Se me mamó, güey Que me pasen el segundo Pinche gumpa con el parado, güey Ah, sos Pendejo Ay, mi tortuga El choker está bien mudo Ay, pinche gato Se lo aviento para arriba A ver, lo aviento para arriba Hago un spin en la planta Pero no brinques, Susana Vas a aviéntalo para arriba No brinques y lo avientes Güey, no Pégale el tubo ¿Cómo no lo voy a aventar para el tubo? Por eso Pégale el tubo Es que no No brinques No brinques No brinques No mames Mi grabación es vieja, güey No está actualizada Yo voy en el cuarto No Ay, pendejo Agüevo Ah, qué verga ¿Por qué no puedo pasar? Ok 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 Esto es todo No puedo, güey Ay, güey, no voy a llegar, güey Ah, come on No brinques Ay, qué pendejo me tengo Ah, güey Ay, qué pendejo, güey Güey, tu minero, güey Ay, güey Ay, caza tu madre, güey No, que yo sepa Ah, cabrón Me fallo aquí entonces Ahí te va a ver Ah, te mamás Ah, te mamás Clipazo Clipazo Ah, no mames Pero hay que pasar en chingas, güey Entonces Ah, güey, güey, ya lo pasé No mames No mames Eso fue culpa de la cámara Te entregaste hasta la pantalla Eso fue culpa de la cámara Te entregaste hasta la pantalla Y va demasiado rápido que la cámara no subió, güey Ay, soy flash Gracias, Lanzo ¿Cómo te fue con la cheche? Ya llegué Tengo que hacer más barriguitos Tengo que hacer más barriguitos Tengo que hacer más barriguitos Sí, yo Es algo más cercano, güey Güey, no seas mamón, güey Como los pinches brincos están pendejos Cortaban dos pinches brincos Sin el pico Nunca me adelanté ¡Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va! ¡No seas mamón! ¡Ahí, güey, chingado, güey! ¡Güey, no seas...! ¡Ve dónde me morí, cabrón! ¡Ve dónde me morí! ¡Ve, no seas pendejo! ¡Güey, estoy agarrando a la orbe y vete a la verga, güey! ¡No mames! ¡Güey, estoy acariciando a la puta pelota, la verga! ¡Vengo como que te regaño ya! Sí, o sea, no pasa de que te diga de que, eh, a veces no es retro, guía. Entonces me tengo que jugar el Tetris ahí, en directo. Depende si juegas el nuevo, ¿no? ¡Este pinche choc está bien alterado, güey! ¡Al chile, güey, bien rápido, güey! ¡Está bien alterado el choc, güey! ¡El chile no se mueve así, güey! ¡Está alterado, la neta, güey! O sea, no es mamada mía, no, mira, y el hilo se la está acuerdando porque ¿saben qué es cierto, güey? ¡Ese pinche choc está ahí, el choc está ahí, unas tachas ahí encima, güey, ese vato, güey! ¡El último, el del final! ¡Sí, güey! ¡Ese güey brinca acá bien intenso, güey! O sea, se mueve hecho verga, güey. ¡No sé, no entiendo! ¡Checkpoint! ¡No me importa nada! ¡Tengo checkpoint! ¡Ahí está, me robé! ¡Te hice ya no tomes! ¡Ya sé ver a esas pinches borrachas! ¡Me salió! ¡Me salió! ¡Me salió y la cagué! ¡No! ¡Ay, eso es un clipazo también, cabrón!